Hola chicas y chicas, yo soy Luz, representar la casa de mis sueños. ¡Vamos! Esta es la puerta principal. En el recibidor hay un candelabro y dos cilias y un espejo redondo y una mesa con armarios y alfombra. En frente del recibidor será nuestra sala donde veremos la televisión. Hay plantas y muchas almohadas y luces y sofá y meseta. Al lado de sala es el comedor. Al lado del comedor es el bar de cocina. Cerca de cocina es el baño. Hay una bañera y espejo grande y toalas y ducha y shampoo y vela encendida. Vamos al segundo piso. A la izquierda, la sala, están las escaleras. En el segundo piso hay dos habitaciones, yo y mis hijas. El dormitorio de mis hijas es compartido y personalizado. Luego, nuestra habitación tiene grandes paredes de vidrio con vista a la naturaleza exterior. El teco tiene un diseño cable. Vamos al balcón. Quiero que se vea un poco mi hija. También, las otañas serán nuestra zona de gimnasio. Por fin, quiero tener un paso con piscina. Eso es todo. Gracias por ver. Chao.